El mundo entero Y yo me muero, muero por no poderlo dar Me ofrecieron riquezas y honores Y no supe callar ni fingir Y hoy que quieres comparar mis amores Tendré que cantarte la misma canción Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comparar los quereres El cariño verdadero Ni se compra ni se vende El día en que tú me conociste Alegre te pusiste Y yo no sé por qué Si luego te fuiste de mi día Dejándome una herida Que yo curar no sé Te ofrecieron riquezas y honores Y no supe callar ni fingir Y a la gente Que amor me pedía Que amor me pedía Les canto yo así Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comparar los quereres El cariño verdadero El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comparar los quereres El cariño verdadero El cariño verdadero No hay en el mundo dinero No hay en el mundo dinero No hay en el mundo dinero Y se compra ni se vende Ni se compra ni se vende Ni se vende Ni se vende Ni se vende